Johnny vivía en un pueblo Al que quería decir adiós Para poder ver el mundo Como protagonista Era pequeño cuando el rock and roll entró en su corazón Contaminó toda su sangre para empezar a vivir rebeldemente Los únicos tesoros que tenía Eran una pandilla de amigos Una colección de discos y una guitarra Que no le llegó a comprar su padre Pasaba hora tras hora solitario en su habitación Queriendo aprender las canciones que le hacían vibrar Y ahora Johnny va de ciudad en ciudad Noche tras noche Lanzando canciones a los cuatro vientos Para que propaguen su mensaje Su padre trata de quitarle Esa ilusión de la vida El odio Y va de ciudad en ciudad Noche tras noche Lanzando canciones a los cuatro vientos Para que propaguen su mensaje Aprende de los libros de lectura Y de la vida Y de la vida de la vida Y de la vida de la vida Y de la vida de la vida Que le está dando el choque fuerte con la realidad Escribe canciones Escribe canciones sobre la falta de amor Y sobre la vida en las calles Y sobre la vida en las calles Y ahora Johnny va de ciudad en ciudad Noche tras noche Noche tras noche Lanzando canciones a los cuatro vientos Para que propaguen su mensaje DJ, DJ, Jony Jony, 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 yeah Jony, 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 Jony Jony, 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 Jony Jony, Jony, Jony 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 Gracias por ver el video.